Hoy celebramos un aniversario más en conmemoración a la muerte del gran héroe y cacique Lempira. Un gran personaje que luchó por la soberanía nacional en defensa de nuestras tierras de la invasión española en el año 1537. Y este hermoso pueblo de la virtud rinde homenaje cada año con un tradicional desfile y la tradicional dramatización de la muerte de Lempira. Acompáñame en este video y espero que te guste. Recuerda darle me gusta para seguir creando más contenido. Estamos observando parte del desfile en conmemoración al gran héroe y cacique Lempira. Esta es una pequeña carroza de la jardín de niños de nuestro municipio. En este desfile participan instituciones educativas como será el Jardín de Niños. Aquí estamos viendo la representación de IGTC La Virtud, Instituto Gobernamental Técnico Comunitario La Virtud. A continuación la carroza de esta institución educativa. Una carroza que es elaborada con materiales típicos de la zona como podemos ver a continuación. En la parte de atrás podemos ver la India Bonita que representa este instituto. La India Bonita se elige cada año con la participación de otras candidatas. Y ella fue la creadora de este año del primer lugar. La India Bonita Algunos de los materiales elaborados podemos ver entre hojas, blusa, saco de yute. Los vestidos se elaboran con material de la zona, material típico. Y aquí podemos ver parte de estos trajes. La India Bonita Un saludo aquí para toda la gente de la virtud Lempira. Aquí estamos viendo trajes típicos elaborados con hojas, con plumas, con manta, algunas de las cuales son hojas verdes y pues también hojas secas. La verdad es que requiere de mucha preparación en este desfile porque hay que elaborar trajes típicos. Aquí vemos a los indios. Aquí vemos la representación de los españoles con la bandera blanca que fue la que distrajo al indio en su muerte. Según la historia, los españoles venían con sus caballos. Ahí estamos viendo la representación de la escuela urbana mixta Juan Lindo con el lema Nuestra Identidad, Juan Lindo. Vemos a continuación la carroza del Centro de Educación Básica Juan Lindo. Ahí vemos algunas canastas, flores típicas. También podemos ver flores elaboradas con granos básicos como ser maíz, frijol. Aquí vemos algunas de las diosas. Estos niños traen la representación de los municipios de Lempira. Aquí estamos con el indio. Que hoy va a ser sacrificado. Ya me sacrificaron. Ya te sacrificaron. Así que saludos para todos ustedes. Ya este indio ya se le escurrió el tile. Yo ya, porque tú eres negro. Enseña a ver para acá. Mira, queremos verte. Miren. Pobres muchachos. Ya él ya lo miro más. Yo lo miro más re quemadito ya. Es que el calor se foca. Así que esto es parte del desfile, señoras y señores. En el recorrido de un aniversario más. En conmemoración al gran cacique y héroe Lempira. Y vamos a ver al primer personaje que entra, que es Coloel, quien trae un mensaje a Lempira. ¡Vamos! Oh, bueno Lempira. A las puertas de nuestro pueblo se ha presentado un emisario. Quien dice, desea venir a tu presencia y comunicarte noticias muy graves. Coloel, mi buen servidor. Al pasar a que mire ese hombre inmediatamente. Al instante estaré ante ti. Ahora, señor de las Quiñalas. Piliquín viene acompañado de otro gran guerrero. El yo de nuestros mayores sea contigo, valiente Lempira. Levántate. Siéntate y explica la misión que vienes a cumplir. Soy Piliquín, uno de los principales del señor Lesteico. Que gobierna uno de los reyes que nacen en la orilla de la gran mar del norte. Y como su fama está en la franquilla de tierras. He logrado llegar hasta tu reino. Para deciros lo que está pasando por allá. Cumpliendo órdenes del señor Lesteico. Ahora que te escucho atentamente. Hace 35 de las naciones que aparecieron en la estación del estado de la mar del norte. Unos barcos gigantes. Luego que se acercaron a la playa. Empezaron a salir de ellos unos hombres como Dios. Son altos y blancos. Forrados de mojón y hierro. Con barbas que le caen al pecho. Traen relucientes escadas más duras que las rocas. Lo que es peor es que no tienen una mente concernados. Y que tienen la facultad de disparar rayos por su voluntad. Traen consigo juntos y cuatro patas. Y dos cabezas tan águiles que se mueven por el viento. Pero eso estoy en los odiosos. No perjudican a nadie. No hay por qué preocuparse. Más bien podemos hacernos amigos. Y así aprender algo de ellos. Ay, buen de los reyes. Protegiré mi narración. Para que sepa. Que si he venido hasta aquí. Estamos en nada de peligro. Prosigue. Dicen que estas tierras son de ellos. Y que el rey de España y un tal Papa de Roma los han moldado. Y que nosotros les pertenecemos. El trayosa y Acu y Tertalcoas los han derribado a muchos de nuestra raza. Los matan sin motivo, por ejemplo. Hace una alumnación que apostó por Naco un tal Pedro Alvarado. De la misma forma que te he hablado. Quien dice venía de México pasando por Guatemala. Quien se hizo acompañar por más de dos mil hombres de los terribles archiles. Quienes fueron siempre nuestros enemigos. Pues bien. Esto va a pasar por nuestro pueblo. Cometieron miles de gratitud. A tal grado que se comieron nuestros niños. Cayeron gorditos y buenas carnes. Los cuales el señor de Tejo y de Copao. Trataron dinero para castigar a los insolentes invasores. Este es el triste mensaje que os traigo. Y he cumplido con mis reyes. Señor, con mi cártelo. Pues la noticia es dolorosa. Ya que lo sé todo. No hay tiempo que perder. Volvete a vuestro reino. Y decida a tu señor. Que yo le inspira. Ya me presto a la defensa. Y que juro a tratar de mi Dios y a mis antepasados. Que antes moriré en lucha. Y no ser mi patria los españoles. Nosotros nos protegemos a ver. Coloel. Desde este momento estamos en guerra. Contra los sanguinarios que han venido de otros mundos. Despacha inmediatamente a misarios. A llamarme a los reyes de los cadres y de los protones. Lo mismo. Hay que dar el toque de guerra en todos los pueblos de mi dominio. Lo mismo. Haz convocar a la hechicera mayor para consultar nuestra suerte. ¿Qué clase de guerra viene mi buen señor? Guerra-muerte. Todo aquel que pueda levantar armas debe alistarse. Las mujeres y los niños deben ponerse a salvo en las partes inadecidas de la montaña. Al instante cumpliré tus órdenes. Yo volveré ante tu presencia con hechicera mayor para que consultes tu vestido. Se retira Coloel. ¡Gracias por ver! Mi buena y divina Sigualepa, te he mandado a llamar para que consulte a nuestros dioses que visten de la guerra que estamos por empezar. Mi buen soberano, está todo preparado para la consulta que necesitas y puedas postenarte ante nuestros dioses para vivir su palabra divina. ¡Oh, la mentira! ¡Qué cosas sobrenaturales estoy viendo! Allá vienen guerreros cubiertos de hierro, traen en sus manos relámpagos y truenos. Otros de largo vestido negro traen en sus manos cruces de madera. Veo monstruos de dos cabezas. ¡Ya! ¡Ya se acercan! ¡Ya! ¡Ya llegaron a la montaña de Selaque! ¡Oh, qué placer! ¡Ya vienen nuestros dioses a nuestra defensa y a las huestes invasoras que las tienen contenidas! ¡De o monstruos salen torrentes negros como una gigantesca mancha al pie del peñón! ¡Y tú, en medio de nuestros dioses, con unas jadas gigantescas que parecen prolongarse a través de la eternidad! ¡Está bien, Subalepa! ¡Comprendo lo que los dioses me dicen! Y desde este momento, mientras viva, cerquí en mi patria ahora, será tumba de los españoles. Saludos, saludos, saludos. ¿Bien? ¡Mirrey! ¡Señor! ¡El gran cacique de los padres! ¡Abaltel y Paul, el de los botones, aquí están! ¡Que entren al instante! ¡Que se mandaron a llamar para darles algo muy importante! ¡Tú, el guerrero temible! ¡Tú, el señor de la montaña! ¡Tu brazo poderoso sea desembocado en combate! ¡¿Qué mensaje nos puede dar más que el de la muerte?! ¡Cállate! ¡Les necesitamos olvidarnos y unirnos para no padecer! ¡Jamás podremos olvidar el pasado! ¡Tu brazo mató a nuestros hijos! ¡A nuestros padres! ¡Recuerda un día que combate Dios te muertes mal desde mil guerreros! ¡Abaltel y Kabul! Tiene razón al hacer ese recuerdo. La guerra da así. Entonces luchamos por pequeñeces, por asuntos locales. Pero de ahora en adelante, los motivos son verdaderamente grandes. ¡Tú siempre nos has dicho la verdad! ¡Dinos lo que pasa! Los hombres blancos están cerca de aquí y traen los trenos en las manos y unos monstruos de dos cabezas con muchas patas. ¡Que no mueren y corren tan ligero como el viento! Los téleles quieren quitar nuestras tierras, robar a nuestras mujeres, hacernos subentrados y obligarnos a ganar a otros dioses. ¡Os pido que unamos nuestra fuerza para luchar hasta la muerte! ¡Si eres tan valiente y tan fuerte, defiéndete solo! ¡Al defender a nosotros ponemos a salvo familia, raza, heredad! ¡Pues podemos defendernos, dividido valiente Kabul! ¡Necesario subir todos los brazos que puedan disparar una flecha! ¡Cabul y Abaltel! ¡Vosotros no sabéis que os reía el peligro y a la muerte! ¡Y el Peñón de Bala Camasca! ¡Vendremos a tu lado, tal como tú lo quieres! ¡Os felicito y por ello comemos el agua que será de nuestra unión! En este momento, se acerca una de las torcillas a darle el agua de la vida. ¡Vendremos el secreto de la guerra a nuestros enemigos! ¡Vendremos el secreto de la guerra a nuestros enemigos! ¡Vendremos el secreto de la guerra a nuestros enemigos! ¡Mi rey, señor! ¡Ahora, el rey, está cumplido nuestra orden! ¡Que todos de aquí el espíritu guerrero se naltece! ¡Os ordeno que prepare la danza de sacrificio y dar el grito de la guerra! ¡Guerra! 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 ¡Ahora tenemos el tratamiento de la guerra a nuestros enemigos! ¡Ahora tenemos el tratamiento de la guerra a nuestros enemigos! ¡Ahora tenemos el tratamiento de la guerra a nuestros enemigos! ¡Guerra! 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 ¡ ...compristo mi sacrificio y el amor a los dioses y al ser el ejercicio de todas las tribus que nos han hecho por defender nuestros territorios. En estos momentos van a ser sacrificadas. Ellos se defienden, ellos son señores. Se preparan para la alabanza del sacrificio. Y, por último, de las probables de los ciudadanos podemos tener una alcance y La corda del sacrificio y la cilindro de los ciudadanos que nos han hecho. A la delaganza del sacrificio, sudee en su intención al principio, Se despistar sucando la cilindro de los ciudadanos. No, 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 no. Se va a dar un балuado. La corda del offended. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.